Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vlog Como veis empiezo aquí sentada Simplemente es para presentarme Hola, soy Julia, vivo en Corea del Sur Por si no me conocías todavía Y voy a enseñaros un poquito como han sido Las últimas dos semanas de mi vida Viviendo aquí en Corea del Sur, que han pasado Muchísimas cosas, hemos visitado Un supermercado coreano Hemos ido a cafés, hemos ido De cita con el novio, hemos celebrado Mi cumpleaños, hemos ido a un concierto Hemos ido a una clase en la One Million Bueno, bueno, muchísimas cosas Así que simplemente os dejo que el vídeo Empiece y espero que os guste mucho Mua Estos dos son super altos Y luego estoy yo He crecido Yo me amoldo a todas las troquias He crecido, James He crecido, James He crecido Tantas fiebres que he tenido He crecido Oh my god Quiero encontrar Yo cuando me compré la cámara Esto no lo sabéis porque me da vergüenza admitirlo Pero cuando me compré la cámara me dieron como de regalo un trípode Para cogerlo así que se abría también Y era como incluso estabilizador Y que tenía botones Sí Pero está en mi casa, pero no sé dónde Pero está en mi casa porque nunca lo he llegado a usar Y sé que lo guardé Pero donde lo guardé nunca lo encontré A mí me suena de haberlo trocateado O sea, me suena que tenía botones Era guay, eh Y podía empezar a grabar con... No, ha sido... Lo voy a tener que buscar Lo voy a tener que buscar, eh Porque era genial Esta tienda es lo más... Cositas de Navidad Sabes que yo y yo hemos comprado un árbol Pues tiene que llegar pronto Chicos, no me lo creo Habrá muérdago Quiero un muérdago para la casa de mi novio Va a tener una excusa para pedirle un beso siempre Tendrá un muérdago Quiero muérdago Chicos ¿Creéis que habrá muérdago? ¿Qué? Muérdago ¿Qué es eso? Hay un montón de decoración Un besito No se habrá... Mistletoe Ah A ver es fake He comprado un Sony Angel ¿Cuánto cuestan? Este es solo standing, eh Pero este... Mira ¿Quién es? ¿Qué es el string? Como si tuviese... A ver gente, explica qué es esto Porque... Es que no sé lo que es Pues muñequitos japoneses Que yo tengo estos para el teléfono Sí, son de Japón Yo tengo estos para el teléfono Pero estos están como súper agotados Y los venden Y ahora venden los de Navidad Venden los de invierno Winter Son más monos estos que de Navidad Sí O mucho más Mira estos Es verdad Pero imagínate que te toca el conejito A ver el conejito Aquí Pero sí, voy a comprar estos Son más cute Pero no puedes colgarlos Ya, pero es que en el Guarantan... Oye, pero ¿por qué va a tener una pichulina en la ira? Amor es la gracia De los Sony Angels Que se le ven los huevitos Como el sinchan Oh my god Me encantan las cosas de Navidad De verdad, chicos Me pone de buen humor No tiene muerda, güey Oh my god Me encantan estas tonterías Qué chulito todo Mirad Estos como globos hinchables Adorables Mira quién ha llegado ¡Ali! La ha robado No la ha robado Dice que la ha robado Lo he pagado Tengo el ticket ¡Mira la pichulina! Que se le vende la titulina Mira si 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 Aquí Mira 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 Ja Ojalá Chocolata Láte Rápos En la Atria La Láte Es Ly Llá La Na La yo le estamos mirando bueno luego me aprendo y se quedo como ahi la cosa aparte de todo esto ya llegamos al super y asi es que debe ser esto chicas que es esto kimchi miren estas son bolsas con kimchi mira fried chicken que rico mira por 4.000 kimchi bokong que rico que es? kimchi bokong galletitas, snacks coreanos los pokis son japoneses pero tambien se venden mucho en corea patatitas estas son mis favoritas estas patatas, las honey butter las mejores del mundo ya he hecho la comprita con algunas cositas que necesitaba chicos hemos pedido comidita en casa de el jamesito paula y james han cogido un como pollito con arroz y mayonesa y este es como arroz con kimchi y un huevita lo veis muy malo del pecho pero yo creo que lo veis porque hay la cinta la cinta y eso colgando, cortalo si odio hola chicos si escuchas un sonido de fondo es donde yo cocino hace mucho ruido y cuando termina se lo apaga sigue haciendo ruido hasta un rato no se si es porque se esta como enfriando como la vitro por decirlo asi asi que se oye sonrido lo siento es eso pero la cosa es que día es hoy hoy es lunes 4 de diciembre mirad mi nuevo fondo de pantalla adorable y pues nada son las 2 y media hoy comemos horario español yo no se en que hora coméis en vuestro país pero en españa es la una y media una es muy temprano yo diria que una y media dos o incluso dos y media si comes tarde asi que hoy comemos horario español y que comemos nada quería enseñaros que os acordais que fuimos al super que que he hecho este finde por cierto es que se me salto cosas este finde estuve con mi novio fuimos a celebrar como mi cumpleaños que es mañana 5 de diciembre y quería probar juntos el arroz que hemos comprado congelado porque hay muchas veces que no tienes tiempo para cocinar y congelados pues esta bueno por que no asi que nada quería probarlo con vosotros para saber si esta bueno y por cierto que que es esto esto es kimchi pokonbab kimchi sabéis lo que es y pokonbab significa arroz frito asi que arroz frito con kimchi una de mis comidas favoritas esta bueno esta bueno lo nico que a ver esta mas rico recién cocinado obviamente pero es lo que hay porque hoy voy con prisas porque tengo que ponerme a editar este video porque mañana voy a estar ocupada porque mañana si que celebro cumple con mis amigos james paula todos mini y luego por la noche voy a dormir con el novio también para acabar de celebrarlo y no me va a dar tiempo porque tal vez el miércoles tengo que ir con prisas asi que voy a editar lo que llevo de blog hasta ahora y luego pues a terminarlo obviamente mañana os voy a enseñar todo lo que vamos a hacer porque si porque quiero enseñaros en mi blog mi cumpleaños asi que nada nos vemos mañana hola chicos es mi cumple y el mio no el tuyo no les vamos a enseñar como se dice en coreano feliz cumpleaños venga seingil chukae seingil chukae seingil chukae ahí sería por ejemplo informal y seingil chukaeo sería informal informal si si pues nada pues hemos llegado a seongsu que obviamente hemos venido pues a los cafés los más bonitos están aquí en seongsu vamos a uno que está un poco lejos bueno hay que andar como 10 minutos pero vale la pena si está muy bien en este café y pues nada para celebrar mi cumple y luego vamos a casar el novio yo también nosotros también vamos a casar el novio tu flipas los invitados de jules llegan muy tarde si tendríamos que hacer ese video de tiktok que dice a que hora llegan tus amigos y es como exacto yo siempre media hora antes yo siempre yo siempre llego bastante puntual no soy una persona muy oye que por cierto un momento hoy hace un día increíble si hoy hace calorcito 10 grados lo he visto si llegas a la hora ya llegas tarde osea si hemos quedado a las 4 y llegas a las 4 y ya es 4-0 algo osea tienes que llegar a las 59 como hago yo hace mucho sol en el metro la he puesto ahora he dicho la gran berra de Alcala hemos llegado al café mirad que bonito vamos a ver que tienen uff uff el brownie ese yo creo que me cojo el de siempre el de limón yo creo que me cojo el de limón eh que grande las sombras 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 mirad que rico esto es solo lo que hemos pedido yo y Paula James todavía la ha pedido no ha pedido vas a pedir pero un café alguien quiere lo habéis visto se acaba de poner desodorante aquí a mi me da igual prefiero este color malte bonita la bolsa que chulo que chulo que adorable con lo que me gustan a mi los peluches es so cute adorable como me conoce me siento un poco me siento de vergüenza es un pijama muy lindo muy lindo para ti para mis shoes al revés al revés al revés no para mi yo ¿cuál le damos al novio? a ver en teoría unos dos de mi amor ah esta es la talla como más grande me va a encantar que no sé ¿y a ti te gusta? me encanta son adorables muchas gracias me ha encantado super que mona es del Dyson es adorable 500.000 500.000 chicos está super rico a ver son chorraditas primero de todo esto que lo hice con James y que a la vez me hizo mucha ilusión y digo pues mira para que lo hagas entre casa con tu novio o así me encantan estas chocolatinas pero no sabía que había de chocolate blanco espera que lo hagas tú mira maricón me voy en el congelador y bla bla muy chulo me encanta esto va para bebidas calientes o para cualquier tipo de bebida para taparlo para taparlo y que no se caiga se queda como hermético en la tacita que son unas chuches para la lengua son chuches o como chuches o como chuches de rosa o como chuches de rosas son de chuches como chuches me encanta y mi chuches que siempre te veo que el novio te pone mi chunet como la peli de una digo pues pues es que siempre hay un chunet esto es todo por ahora hola chicos estoy de vuelta os cuento que ha pasado para los que me seguís en instagram si es constantes con los blogs sí, sé que la semana pasada no colgué un blog pero es porque estuve muy muy enferma lo siento mucho miércoles y jueves estuve muy enfermo hoy es viernes me encuentro mejor he estado descansando todo el día y ahora vamos a cenar con James y Paula que James os invita al Heidi Lau que si sois seguidores de James también sabréis que es porque lo ha enseñado mil veces lo ha explicado miles de veces es una comida china tradicional muy muy rica y nada vamos ya ahora mismo vamos a salir de casa y vamos a comer uy que rico es esto de verdad si algún día vais a China o en cualquier país que haya Heidi Lau de verdad eat y probarlo porque no hay nada mejor ya hemos llegado al Heidi Lau mirad está aquí James y aquí está Paula y estamos pidiendo que es curioso que nos envían el menú y podemos pedirlo desde aquí si esto lo quiero uy que es esto esto son mandos como con esta salsa picante ¡Ah! Tanguru ostia tienen tanguru lo probamos pero de postre todo no queréis nada más yo de momento estoy bien si es que yo siempre me lleno en 5 minutos James ¿sabes qué? mira hoy Paula me ha hecho el maquillaje y yo le he hecho el maquillaje a Paula la he maquillado estupenda yo os veo igual igual ya tenemos la cita al final ha sido un poco más corto de una hora gracias adiós adiós chicos es momento para ir a crear las salsas ricas aquí hay mucha gente yo me voy a ir al otro lado en esta comida simplemente tú te haces como una salsa con la que te vas a comer pues todo lo que vayamos a comer que está deliciosa mayoritariamente se usa crema de cacahuete y está delicioso delicioso ay me ha dicho la señora que make up tu que cute tu make up ay quién te ha hecho el make up la juicy aquí tenemos nuestra salsa y aquí está nuestra mesa algo que me encanta también son los cacahuetes así yo en china comía esto todo el rato como si fuera un snack son como picantes con un sazonador como picante ay sopita, caldito caldito de pollo coño como gana están empezando a llegar cositas mira chicos están jolú se está pelando las gambitas que yo no me voy a comer ahora sí creo que nos ha llegado todo verdad que sí la primera vez que nos lo traen todo tan rápido que bien que rico estamos haciendo carnecita ahora y ahora ponemos la carne con la salsa es que hay de lado es otra cosa también tenemos noodles vale vale yo hace poco descubrí que esto es pescado y me encantan pero porque no estaba pescado esto tenemos de fresa y de... pero esta uva es la uva normal la uva coreana son muy grandes vale vale vamos a probar hacía tiempo que no comía tan puro chicos creo que ya toque ahora de irnos sí o no hemos comido muy bien estamos llenos nos ponemos ya estamos listos para irnos vámonos vámonos el otro hola james nos invita a cenar disfrutarlo como no tiene novio no gasto lo hemos disfrutado eso mismo chicos nos lo vais a creer ayer mientras estábamos cenando con james y paula porque hoy ya es sábado que por cierto me fui a referir con el novio al final porque no me ha aguantado el chavo mucho de menos así que le llamé y le dije oye ¿puedo ir a dormir a tu casa? me dijo sí claro fui corriendo estoy súper de buen humor porque él me pone de buen humor pero ¿a dónde vamos ahora mismo? que he ganado un sorteo que hicieron en la One Milio para ir a un concierto gratis de Giolin quién sabe quién es Giolin ella estaba en un grupo re famoso que se llamaba Sistar y pues nada sabéis la canción esta de touch my body ni 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 pues ese grupo pues ella es solista ahora si no la conocéis tenéis que conocerla y nada ahora estoy llegando pero llego un poco tarde y a una amiga mía también le ha tocado el sorteo así que vamos juntas lo único que como yo llego tarde pues ha entrado ella primera obviamente le he dicho entra tú y nada tengo que ir a recoger el ticket y pues ir su bonita que dice vale donna váter team amén hung valida no es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es que sobran las palabras ¡Qué divertido el plan de hoy! Obviamente vamos con Paula James ¿Y a dónde vamos? Vamos a un painting café Que es una cafetería donde te dan todos los instrumentos Para que tú puedas dibujar y pintar En plan, pero como un cuadro Y vamos allí a pasar la tarde Y luego, como veis voy con ropa De deporte, eso significa que vamos a la One Million a bailar Y la profesora es una de las bailarinas De ayer de Giolín Así que, lo más Chicos, hemos llegado al café, qué bonito es Mirad qué bonito Cuántas cosas A ver, vamos a empezar con el moronjo Y qué raro si estás en el pie O sea, literalmente haces así este lado está mucho más estrecho hemos terminado nos gusta de lejos y nos explicó en la historia tras de la obra se asoma el fin del mundo por aquí y por eso está tan oscuro y hemos terminado justo a tiempo porque nada yo me tengo que ir a clase de red como si estamos en la one million no hace falta que os la enseñe porque lo habéis visto miles de veces aquí están haciendo clase ahora mismo y por el siguiente soy yo estoy asustada la verdad por la clase de hoy porque esta chica esta chica es muy como muy profesional y yo me da mucho miedo a la gente que viene de américa porque y el baile es muy heavy literalmente me dan miedo y ya toca empezar a prepararse ya es que ya empieza la clase nada que ahora es y 46 empieza a las 8 o sea que ya de ya ahora chicos hoy es lunes ya empezó la semana nueva este vídeo se va a subir el miércoles os enseñaré un total de dos semanas de mi vida donde estamos estamos en una sala de baile porque a ver chicos ayer la clase no es que fuera mal pero creo que me metí una hostia increíble no sé si en vuestro país decís hostia bueno en españa hostia es como un golpe me metí un golpe muy grande de realidad de que me tengo que poner las pilas y que si quiero ser alguien es alguien tengo que hacerlo yo nadie me va a venir y crear menos ya tengo que ser yo misma la que decía en mi futuro entonces he hecho voy a alquilar una sala aún estando muy dolorida porque la clase de ayer no nos avisaron que teníamos que llevar rodilleras ni nada aún la corio siendo mortal para las rodillas mirad como tengo esta no sé si la veis así está y la otra pues igual estoy dolorida de tal pero como motivada de alguna manera y que vamos a hacer voy a crear mi corio que vamos a empezar la clase qué clase está bueno mi clase yo que me hago clase sola power 8 patrocinarme porque necesito en arriba no soy muy fan de las bebidas energéticas la verdad que funcionan llevo casi dos horas de ensayo ya dios mío qué gansancio vale sí que no os he enseñado casi nada pero porque estaba pensando aquí hay que mover a la gente entonces este vídeo está subido en insta vais a verle a darle like y comentó y en tiktok también así que pensaba mejor que lo vayáis a ver allí y así me veis en todas partes así no curioso no ha acabado saliendo todo como yo quería pero es que esto es un ensayo esto es no realmente va a ser normal pero nadie me está en plan contratando todavía para ser profe ni nada entonces esto es para mí como aprendizaje y sabes ir probando hasta bueno pues hasta que salga vámonos mara xangua agarra paula que le metemos primero los fideos cuántos sí sí a mí tampoco me gustan más las cositas ¿qué hacemos? le ponemos el sol sí esto que a la juliana no le gusta que alguien le toque bastante ¿patata? sí o algo más pon un par de huevos ¿qué es? venga uff estoy muy cansada de verdad me duele todo 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 gracias a mí tal creo que este es mío ¿qué pasa? ¿te ponen a dos? este es el picante yo me he pedido un poco picante ¿es lo del primero? sí pero de mara xangua no hay ¿no? como dijiste que era así bueno es algo claro que hay sin picante no usted te vas a cagar en el bra james claro que hay sin picante pero siempre es rojo no es un poco rojo tal vez pero no te van a meter james se lo ha cogido picante pero ese es nuestro sí yo no me he cortado huevos ¿ah sí? tiene que quitarse la oreja oye que me den la salsita está mucho más rico con salsa hostia como me va a pecar esto ay mía que mono me quito yo no me voy oye ¿dejas de granchar? no lo sé ¿ya no le he granchado? es muy mucho yo qué hago es que me hace que me hace que me hace que me hace a ver es yo pero es que yo el iPad lo tomo mucho más en las mesas más que el iPhone ¿sabes? porque el iPhone lo dejo así como boca arriba entonces no sé roja con el iPhone a mí me gusta más es que yo no tengo iPad o amor incluso yo lo podría poner lo podría poner en el ordenador ¿cuántos tienes? nos pedimos más ¿cuántos tienes? tengo dos dos frutas bueno chicos ya está aquí el vlog de hoy espero que os haya gustado muchísimo que lo hayáis disfrutado ha sido un vlog que han pasado muchas cosas como sabéis siempre os leo en comentarios muchísimas gracias otra vez y nos vemos en el próximo vlog ¡Mua! ¡Mua!